Con que desmoralizados, ¿eh? A toalla, a toalla. Les voy a meter a todos un corte de pelo que es que se les van a ver las calaveras, ¿verdad? No, eso no, mi teniente. Sería peor el remedio que la enfermedad. Siga refrescándose. Que tengo yo ganas de darle la maquinilla. Es que yo tengo un plan. ¿Ah, sí? Mira, mi teniente, se lo explico. Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa. Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses. Exacto. La base de todo es este muchacho, María, no se llama. Mucho pelo, ¿eh? Mucho pelo. Se le corta. Es de pedales, o sea, del pueblo en fiestas. Tiene toda la información. A ver, explícale al teniente. Bueno, lo malo es que hay que ir y volver andando, ¿sabe? Porque son como casi más de 15 kilómetros. Está bien, vamos por parte. Al mapa. Al mapa. A ver. ¿Cómo podemos hacernos con el toro? Vamos, explícale al teniente lo del corral. Bueno, la costumbre es tener al toro guardado hasta la hora del encierro, en el corral de las Orianas. Punto A. El encierro será a primera hora de la mañana. Por lo tanto, el toro pernoctará en ese corral. Punto B. El corral está situado en las afueras del pueblo, lo cual nos beneficia estratégicamente. Vamos a ver, María. ¿Dónde está el corral, eh? Bueno, es que aquí en el mapa yo no me aclaro mucho. ¿Pero cómo que no te aclaras? ¿Por dónde sale el sol? ¿Qué? Tiene que ver el sol. Pero fíjate en el sol. El pueblo está aquí, ¿eh? Pues por aquí. ¿Esto qué es? Esto es el río. Y esta es la... No, esta es la carr... Y el topógrafo, ¿dónde coño está el topógrafo? Yo lo tengo claro. Está claro, mire, mire. El sol sale por aquí. Y dale con el sol, pero coño, ¿qué tal es el sol? Estos son las eras. Esto es el río, claro. Y este es el corral, seguro. Un momento, un momento. Aquí pone molino de foz. Es lo que está al lado. Un momento que ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. El encierro tiene que subir por este camino, ¿no es así? Eso es, claro, claro, por ahí, por ahí, claro. Es la cuesta del burro que llamamos, claro.